El sol no brillará esta noche en Irapuato, Guanajuato. El cantante Luis Miguel se vio en la necesidad de cancelar de último momento el show programado en esta ciudad. Luis Miguel tenía programado para hoy domingo 25 de noviembre un show en Irapuato, Guanajuato, pero por cuestiones de logística, el intérprete no se podrá presentar. A través de una publicación en las redes sociales oficiales de El Sol, anunciaron el inconveniente del concierto y expresa disculpas a sus seguidores. Por este medio informamos que por problemas logísticos en el trayecto entre Aguascalientes e Irapuato, el concierto de Luis Miguel que se tenía programado para hoy, domingo 25 de noviembre de 2018 a las 19 horas, En la explanada del Inforum, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, se tendrá que posponer, pues darse a conocer la noticia de la cancelación del concierto de Luis Miguel. Sus fans tendrán que esperar en el transcurso de esta semana para que anuncien la nueva fecha de su show en Irapuato. A las personas que adquirieron sus entradas para este concierto, les informamos que su boleto será válido en la nueva fecha en la que se programe el evento. En esta nota, redes sociales...